...con el senador por el departamento de Pedernera, el doctor Maximiliano Frontera. Bueno, doctor, una etapa muy importante, el plan 2030. Una etapa muy importante, sobre todo para aquellos egresados que hoy recibieron su certificado. Obviamente, como dijo recién, uno de los egresados no es una etapa que culmina, sino una nueva etapa que hoy adelante tiene que afrontar, ¿no? Y bueno, esto, como siempre digo yo, ¿no? Yo hoy me sentía muy identificado, como recién charlado con vos, porque hubo uno que ha trabajado, ha estudiado a través del esfuerzo. Y bueno, esta provincia es lo que tiene estas cosas. O sea, son estas cosas que nos diferencian a todos nosotros del resto de los habitantes del resto de las otras provincias, ¿no? De tener la oportunidad de tener varias universidades. Sumado ahora que en la sesión legislativa de inicio, el señor gobernador manifestó, obviamente, la creación de lo que es, lo que va a ser la Universidad Provincial de Oficio, que va a ser, que va a estar, obviamente, va funcionando lo que es en nuestro hogar, querido hogar escuela, ¿no? O sea, estas cosas, obviamente, que incentiva, que fortalece a lo que es la provincia de San Luis, y hoy por hoy son futuros, futuros, como siempre decimos, futuros médicos, futuros abogados, futuros, bueno, hay que seguir trabajando y estudiando, como siempre digo yo, esta provincia tiene mucho para dar. Y es muy emocionante ver la gente, los familiares también, que están junto a su ser querido, que recibieron el título secundario. Y sí, porque los familiares en estos momentos es cuando más, más el apoyo se entiende, sobre todo el egresado. Ellos han visto el esfuerzo, el sacrificio, han visto que muchos de los egresados subieron con sus hijos, sus hijos pequeños, y bueno, obviamente que esto es una cuota que se les suma a este gran momento, y obviamente que lo disfruten con total felicidad. Así que, bueno, esto, voy a repetir, esto es un programa exitoso, lo que es la provincia, que lanzó el señor gobernador, y obviamente que siempre vamos a estar acompañando este tipo de política. Doctor, aparte se premia el mérito, también. Sí, sí, también es la novedad, obviamente, de que uno únicamente, el premio de mérito no se da a las escuelas públicas, sino a las escuelas públicas gratuitas y digitales, también que en este caso se le va a dar la posibilidad a aquellos que terminen en la escuela secundaria, de poner, obviamente, solventar los gastos en sus estudios universitarios. Bueno, esto es parte de la política educativa dentro del gobierno de la provincia de San Luis, que obviamente sigo recalcando que diferencia el resto de las provincias de nuestro país. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a usted.